Octavo round, tenemos un nuevo compañerito en la mesa. Siempre viene bien. Octavo round de la pelea. Y la cabeza, la segunda bella. Ahora chocaron mal, eh. Tremendo choque, eh. El ojo derecho de Rebeco. Uy, el corte de Rebeco. A ver, a ver. Hay un corte, uy, qué corte feo. Ah, qué corte tiene el ojo derecho. En el párpado, eh. Oh. Médico. Deseamos que es muy propenso a cortarse Rebeco. Allí está el médico. Yo vi bien la... La culpa la tenés vos porque lo dejás hacer eso. La culpa la tenés vos, hermano. Vos la tenés. Considero un choque accidental. Pero es el segundo choque. Ya lo vamos a repasar. Ahora lo vamos a ver. En un ratito vamos a analizar lo que ocurrió. Pero el cotón lamentablemente es propenso a estos cortes. Al margen de este cabezazo, lógico, que puede cortar a cualquiera. Sus párpados son muy sensibles. Se dice que ganando esta pelea el cotón Rebeco va a Japón de nuevo, eh. A defender el título. Donde dejó mejorada una impresión. No escuché que alcanzó a decir... Punto abajo, pero no dice para quién. Me imagino que será para el panameño. El panameño, eh. Habrá un menos uno si la pelea continúa. Para... Ricardo Núñez, el panameño. Aquí vamos a ver, Walter, el choque de cabezas. Yo no veo intención. No, no, no hay intención declarada en ninguno de los dos. No, ninguno de los dos. De hecho, es el que avanza Rebeco. No hay intención. No, pero no, no, es casual. Es un choque casual. No, no. Lo que pasa es que, reitero, el cotón es muy propenso a estos cortes. En las cejas. Ya le pasó mal a Argue, ¿no? La pelea no puede seguir porque ya está recogiendo las tarjetas. No va a seguir la pelea. El árbitro Uribe Aguilera. Es decir, que el asalto hay que fallarlo. Ya sacamos el reloj. El árbitro está recogiendo las tarjetas. No va a seguir la pelea. Van a ir las tarjetas, seguramente, por el corte que tiene el cotón Rebeco. Aguilera. Se terminó, eh. Bueno, fallamos el asalto. 10 para Rebeco, 9 para Núñez. Van a ir a las tarjetas y va a retener el título mundial Rebeco. Después de este choque de cabezas y el corte en su párpado. El árbitro optó por descontarle un punto, aclaramos, eh. Sí. 80-71. Mirá, mirá, mirá el corte, mirá el corte. No, 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 no. Muy bien el médico. Me parece que muy correcto en la decisión. Muy profundo, además. Para tomar en cuenta de ahora en más, en el futuro de Rebeco, ¿no? Tratá de pararlo, hacer una buena plástica, no una operación. Porque va a tener problemas. No es la primera vez que tiene este tipo de problemas Rebeco con sus cejas, con sus párpados. Ya en varias oportunidades ha tenido cortes. Lo están atendiendo a Rebeco, sigue el médico en el rincón. Ya el señor Uriel Aguilera, el árbitro colombiano, dijo que la pelea no continúa recogiendo las tarjetas. Qué lástima el final, eh. No merecía este final Rebeco. Estaba ganando bien la pelea, haciendo un muy buen trabajo. Y una pelea limpia. Lo traicionaron otra vez nuevamente sus cejas. Con escasas infracciones, con un Núñez que con buenas armas salió a buscar la conquista del título. Mauricio Sabatini, el fallo, por favor. Fallo por decisión técnica. Tarjetas del juez Danilo Dongo. 80 puntos para Rebeco, 71 para Núñez. Tarjeta del juez Hernando Steidel. 80 puntos para Rebeco, 71 para Núñez. Tarjeta del juez Gustavo Jarquín. 80 puntos para Rebeco, 71 para Núñez. Es ganador por decisión unánime y retiene la corona del título del mundo. Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, Juan Carlos El Cotón Rebeco. Retiene el título mundial por quinta vez el Cotón Rebeco, un final inesperado. Y que no merecía nuestro campeón del mundo. Le ha ganado en fallo unánime. Fueron a las tarjetas después del corte del choque de cabezas del campeón mundial. Y no había ningún tipo de problema con el fallo, ¿no?